¡Suscríbete al canal! 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 Toma 942 Creo que ya sé más o menos Cómo hacerle al hacha En su segunda vuelta es creo Cuando va a atacarme Vamos a probar Y aquí viene hacia mí Perfecto Oh, fuck Estúpido Narizo Aquí vamos de nuevo Por alguna razón Esas hachas No han venido hacia mí Por ahora Muerte imbécil A ver, hacemos ahora sí el especial Fuck Menos mal de un solo buster se mueren Perfecto, última fase Oh, ya le gané Perra Honestamente esperaba más Pero es en serio, gente Por el amor a mi canal Porque para... Bueno, no, es muy estúpido Ya, mejor dicho Muy narcisista Por el amor a mis amigos Que hasta ahora creo que es lo más... No, no, eso es muy materialista Bueno, por mi honor ¿Es en serio que había mucho lag? Literalmente el jefe final fue lag Literalmente el jefe final fue lag Me lo chique muy rápido Y tengo todo el video con... En la que se me traba De vez en cuando se me bugea Bueno, bugger no se me alenta Solamente por el lag Cálmate, está como... El... Este... Es un buen juego El problema Es que... La mitad De este... Let's play Fue por el lag Gua guagua Somos los mejores Y vencimos al diablo No se leían ni madres Bueno, ahora que vencimos al diablo Hemos destruido estos contratos Y liberado el alma de las personas Y ahora iremos en busca de... No se... A dar las buenas noticias Supongo Le contamos a todos los enemigos Diagonal amigos Que hicimos durante la aventura Que sus almas son libres Y ahora... Pueden vivir felices en una pachanga Bien... Bien suculenta Claro A menos que ellos sean malos Y en realidad hayan sido apoderados Se hayan apoderado de los contratos Pero como vimos los quemaron Así que no Todos son libres Sin excepciones Yavi Están sobre... La flor de la... Sobre la flor Yavi, felicidad atómica Y eso mis amigos Es el final verdadero El fin Porque está en inglés El fin es... El español es malo De acuerdo Hashtag Somos... El español es caca Si Me das los créditos por favor Quiero despedirme con créditos Juego ¡Perfecto! Gente... Hemos acabado... Cuphead Un let's play Más que acaba en el canal Y uno muy especial ¿Saben por qué? Porque yo inicié Cuphead... Exactamente... Hace unos dos años... Más o menos... Por ahí... El chiste es que... Originalmente... Dejé... De hecho aquí tengo... Un... Mi teléfono... Deja checo rápidamente la fecha... Del primer video de Cuphead... El primer video de Cuphead se subió... El 29 de octubre... Del 2017... Vaya... Esta canción está chida... Nunca la había... O no la recuerdo... No lo he recordado... Como pueden ver... Después del 2017... Se me hace raro... Bueno... El chiste es que... Como ya lo he dicho muchas veces... Por problemas técnicos... Tuve que cancelar este let's play... Y no fue el único que cancelé por problemas técnicos... También cancelé el Luigi U... Y pausé... Digo no cancelé... Por así decirlo... El... El... El Pokémon Extreme 2... Que... Esos tres let's play... Estaban en el limbo... De los olvidados... Por Takumo... Pero un día dije... Pues... No los quiero borrar... Así que vamos a intentar retomarlo... E intenté diferentes formas... De hacer que este let's play agarrara... Porque mi computadora... A la hora de jugar... De correr el juego... Y grabar con Camtasia... Alenta todo... Y tengo que achicar la pantalla... Como ya lo dije miles de veces... Para poder grabarlo... Lo cual... Es un... Es un poco... Es un poco más de dificultad del juego... Porque veo una pantalla muy pequeña... Y Cuphead es un juego... Que hay que... Por... Ponerle atención a todo... Y... Es jodido... Ya que los primeros dos juegos... Los primeros dos videos... Si los pude grabar... Con la pantalla completa... O sea... Es... En una PC... Y... El juego se veía más bonito... Y... Como esto no estaba... No era el caso... Se veía un poquito... Medio feo... La calidad... Lo cual es un problema... Que... Pues... Lo siento... Pero... Pues... Bueno... Yo... Me tengo la... La regla de acabar todo... Let's Play que suba... Regla que mandé medio al carajo... Eliminando todo un juego... Pero eso fue porque... Era... Luigi U... Era... A Camp... Y no... Y pues... Se veía feo... Y pues... Mejor lo dejó para algún futuro... Con capturadora... En el caso de Zelda... Que lo grabé a Camp... Es que es un juego de DS... Sería imposible... Aunque tuviera capturadora... Total... Ignorando todo eso... Todo el pasado... Que ha tenido este juego... En mi canal... Al fin lo hemos acabado... Estoy más que satisfecho... De haber acabado este juego... Obviamente no fue... Al 100-100... Porque... Hay misiones... Escondidas... Por así decirlo... Para desbloquear... Filtros del juego... Que no voy a hacer... Y... Incluso ahora que ya vencí el juego... Puedo volver a regresar... Y hacer un mini postgame... Para conseguir otras monedas... Que igual no voy a hacer... Jódanse... El chiste era matar al pinchi diablo... Que ni lo matamos... De hecho solo lo derrotamos... Porque no puedes matar al diablo... ¿Verdad? Ahí estaba sentado con... Con... Benditas... Así que... Lo dejaron vivir... Algo que me lamenté... Más bien... Algo que no me gusta... Es que nunca pude jugar este juego en multijugador... Cosa que yo sí quería hacer... Al menos una vez... El problema es que como estamos viendo... En una pantalla chiquitita... Será imposible... Así que ahí le dejamos... Pero bueno... En serio... Si llegaron hasta aquí conmigo... Se los agradezco mucho... Sé que... Me tardé mucho con Cuphead... Pero pues... Al fin llegamos a su final... Y... Uff... Creo que ya no tengo nada más que decir gente... Eso es todo... Yo soy Takumo... Y nos vemos... En otro... Let's play... Well Cuphead... And his cowboy man... They like to roll the dice... By chance they came upon a devil's game... And gosh they paid the price... Paid the price... And now they're fighting... For their lies... On a mission fraught with dread... And if they proceed... But don't succeed... Well... The devil will take their heads...